¡Uepa! ¡Uepa! ¡Mazorca! ¡Vamos! ¡Un clásico! ¡Uepa! La mazorca de maíz de mi mujer, no se iguala que a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer, no se iguala que a la de nadie Es que a ella le gusta bien sabrosita, que a ella le gusta de nochecita Que a ella le gusta su mazorquina, que a ella le gusta grande y bonita, bonita ¡Uepa! 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 La mazorca de maíz de mi mujer, no se iguala que a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer, no se iguala que a la de nadie Es que a ella le gusta bien sabrosita, que a ella le gusta de nochecita Que a ella le gusta su mazorquina, que a ella le gusta grande y bonita Que todo el día se va para el trabajo, sin la vecina a cada medio tía La mazorca de maíz de mi mujer, no se iguala que a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer, no se iguala que a la de nadie A ella no le gusta que a nadie la toque, que a la mazorca se pone sabrosita A ella no le gusta que a nadie la toque, que a la mazorca se pone sabrosita ¡Uepa! ¡Oye, negrita! ¡Vamos a bailar! ¡Esta vuelta, verdad, mami! ¡Uepa! 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 La mazorquita La mazorquita Ahí de mi mujer La mazorquita Que no le gusta La mazorquita Que se la toque La vecina la gana por acá Y la vecina la gana por acá Su bebé Que es muy chulita La mazorquita Que es muy bonita La mazorquita Ahí debibuque compa, ahí debibuque compa Que la vecina la jana por allá Que la vecina la agarrá El mismo tipo ¡Jueva! Vamos con un pampo buenísimo ¡Jueva! ¡Jueva Zorca! ¡Jueva Zorca! ¡Jueva Zorca! ¡Jueva Zorca! Su horquita, ay de mi buque, que a ella no le gusta yo, ay que se la apriete, que a ella no le gusta, ay que se la toque, que la vecina la agarra, que la vecina la aprieta, que la vecina le da un besito, que la vecina se hace la loca, que la vecina la agarra por allá, cuando ella sabe que estamos en Navidad, es muy chulita, y es muy bonita, la mazorquita, ay de mi buque compa, ay de mi buque compa, que la vecina la agarra por allá, ¡Vecina!